A ver, intenta... Estoy grabando, tío. Para, eh. Esto es algo, oye, por mis huevos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Intenta salir, que diga por los veleños que hacen, ¿no? Deja de irme, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la cabeza. ¡Hala! ¡Hala! ¡Un tirón! ¡Aplanta el pie! ¡Ajá! ¡Aplanta el pie! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muy serio! ¡Quitadme la fruta de dedo, por favor! ¡No, no, no! ¡Que me duele a saco!